En los gatos de la burguesía se oyen rumores de pesadilla Cierran las puertas, alzan las vallas Conectan todas las alarmas, volumétricos y perros de presa Sensores císticos tras las verjas, los ángeles verán por vuestros sueños Cerrad los ojos, no tengáis miedo Las sombras no pueden ser capturadas, nada las detecta, nadie las atrapa Valdáis flamar el mundo de hielo, quisisteis que las sombras alzaran el vuelo Quisisteis matar vuestras pesadillas, mis sombras celestes ahora os visitan Los gritan los ojos, heridas de plástico Tu marido se contrae en una espasmón plágico La oscuridad absoluta, una que lave de gritos Una melodía de fondo, Slay and Kill the TV Star Las sombras no pueden ser capturadas, nada las detecta, nadie las atrapa Valdáis flamar el mundo de hielo, hicisteis que las sombras alzaran el vuelo Quisisteis matar vuestras pesadillas, mis sombras celestes ahora os visitan Carnicería entre capitalistas, los perros se muerden, veneno en las heridas Por vuestras venas corre, la misma bala, la misma bala Compañía de sombras celeste Compañía de sombras celeste Compañía de sombras celeste Compañía de sombras celeste Compañía de sombras celeste